Yo nací en una familia privilegiada, porque ahí aprendí lo que era más importante en una familia, la unión. Y yo nací en ese ambiente amoroso, sobre todo, fundamentalmente, de la familia de mi madre. En las vacaciones me iba para Nueva York y daba pintura en el Art Student League de Nueva York. Y me dieron una beca de cinco años para que yo fuera a pintar con ellos. Imagínate, eran unos monstruos. Y mi mamá le dijo que no. Bueno, pues estuve de volver para La Habana y lo que hice fue matricularme en San Alejandro. Pero ya me coge San Alejandro en las luchas estudiantiles. Y ahí yo, por supuesto, me metí en luchas estudiantiles en San Alejandro, donde me patearon, me golpearon, de todo. Yo tenía un primo que era Gaster, hijo de mi tía Natalis, que había estado en la Segunda Guerra Mundial y que me enseñó a disparar. Volví a la pintura y decidí que mi pintura tenía que ser la pintura no de la que a mí me había gustado, porque yo pintaba en espátula y todo, sino la pintura religiosa. Que tuviera que ver algo con toda la espiritualidad que me estaba dando a mí, el haberme metido de lleno dentro de la religión. Porque cuando te llego de lleno no es estudiar, es si había 40 casas de palo, yo me rayaba en las 40 casas de palo y permitía que me rayaran con cuchillo, con espuela de gavilán, con lo que fuera. Rayar quiere decir que te hieren y con tu sangre, alimentas la sangre de las prendas de ellos. Entonces yo llevo siempre el macuto mío, que no lo dejo por nada en el... Yo ese, yo puedo ir a cualquier lado, pero ese siempre va conmigo. Ese es el que me avisa a mí, aunque yo tengo de todo hecho, ese es el que me avisa a mí si algo me va a pasar. Música 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 Música